El Gobierno Municipal de San Gil, por intermedio de la titular de Hacienda, anunció que restan seis días hábiles para cancelar el impuesto con la rebaja del 15% para el sector urbano y el 20% para el área rural. Invitarlos a que aprovechemos este importante descuento a todas las personas para que paguen el impuesto predial de la vigencia 2020, informarles que para tal fin y con el fin de evitar congestiones, se va a habilitar el día sábado 26 de febrero la atención en la Secretaría de Hacienda desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua con el fin de facilitar este proceso a aquellas personas que quieran acercarse y tengan inquietudes de su liquidación, de su impuesto o realizar el pago o generar la respectiva factura. También la Secretaría de Hacienda hizo un llamado a los comerciantes y empresas anunciándoles que está próximo a vencerse el plazo del pago del impuesto de industria y comercio con fechas definidas. La funcionaria advierte que la sanción se aplica no por el no pago, sino por no presentar la declaración. Aquellas personas que tengan dificultades económicas las invitamos a que presenten la respectiva declaración y se acojan entonces el pago en cuotas. La primera cuota vence el 30 de abril, la segunda el 30 de junio, la tercera el 30 de septiembre y una última cuota el 30 de diciembre. También la Secretaría de Hacienda comenta que los comerciantes pueden acogerse a un descuento del 15% para quienes cancelen el 100% de la vigencia 2021.